Integrantes de la charrería organizada de la entidad, durante una rueda de prensa dieron a conocer cómo se llevará a cabo el torneo charro Amor con Amor se Paga y el concierto de Julián Álvarez, que será como festejo al triunfo del movimiento de transformación que en Zacatecas encabeza el gobernador electo David Monreal Ávila, dichos eventos se realizarán los días 26 y 27 de junio En un inicio el sábado 26 contaremos con tres charreadas de cuatro equipos cada uno, en la primera vienen dos equipos de Aguascalientes uno el actual campeón estatal que viene siendo las 3B de Aguascalientes, nos acompaña el potrillo de Aguascalientes también la colonial de Jerez y Rancho HB de Río Grande a las 4 de la tarde nos acompaña un equipo que ha sido campeón nacional, que es tres regalos de Quintana Roo el equipo charro de la cantera de aquí de Zacatecas Rancho El Pitallo, del actual presidente de la Federación Mexicana de Charrería Coño Salcedo y Charro del Crestón a las 20 horas nos acompañan regionales de Valparais o Ramsa, una selección de Morelos, Puente Verde de Guadalupe y la colonial RTA para el concierto de Julián Álvarez las puertas del multiforo se abrirán a las 5 de la tarde y el evento iniciará a las 9 de la noche se colocarán sillas en el recinto para mayor comodidad de los asistentes y así garantizar la sana distancia comentarles del concierto que se realizará el día domingo en el multiforo que también es gracias a que el artista es muy amigo del señor gobernador electo y él decidió y aceptó una fecha regalarnos aquí a la gente y fue el modo de conjuntar tanto la charrería como con el artista así como dijo el ingeniero, contaremos con todas las medidas de sanidad con todos los protocolos que nos marca la ley y las autoridades y estamos trabajando de la mano con el actual gobierno que nos está brindando todo su apoyo también para la realización de estos festejos comentarles que todos estos eventos serán gratuitos y tendremos todas las medidas necesarias de salud porque aunque estamos en semáforo verde contaremos con todas las medidas de seguridad y la sana distancia cumpliendo los protocolos que pide el sector salud no podemos dejar pasar esto por el bien de todas las personas que nos van a acompañar y la charrería en general habrá arcos sanitizantes, habrá gel antibacterial y tendremos revisión de temperaturas en los accesos alianzos comentarles que estará todo muy bien vigilado Roberto Quiroz del Río, presidente de la Asociación de Charros Herradura de Villa de Cos informó que se cuenta con la autorización de la COFEPRIS para la realización de ambos eventos y garantizó que se cuidará la salud de los asistentes ya se tiene la autorización de la COFEPRIS para este evento no tenemos problema, ya revisamos cómo va a ser el aforo y cómo va a estar créanme que habremos de cuidar mucho mucho la salud de todo el público asistente Cabe destacar que se otorgarán dos boletos por persona con el propósito de generar orden en el acceso y dar oportunidad a más personas de asistir tanto a la charriada como al concierto la entrega de boletos continuará el día viernes 25 de junio a partir de las 12 horas hasta que se agote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!